¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este primer capítulo de Chile Check, el primer programa de verificación del discurso público de la televisión chilena. Un proyecto en conjunto de Chilevisión y CNN Chile, junto con la colaboración del IES y de Espacio Público. Nos acompañan precisamente en este programa Pablo Ortuzar, director de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Y Mauricio Duche, presidente ejecutivo de Espacio Público. Bienvenido también, Mauricio. Muchas gracias. A ver, partamos explicando cómo se hace esto. Vamos a partir con los candidatos que van cada semana al programa aquí hasta Chile, de Televisión y de CNN Chile. ¿Cómo se hace el chequeo de las afirmaciones que hacen los candidatos, en este caso Marco Enrique Sominami, hasta llegar a lo que vamos a hacer hoy? Mauricio. Bueno, lo primero es que tenemos que seleccionar las frases. Se dicen muchas cosas en el programa, pero solo hay algunas que nos parece posible ser verificados y además tenemos que seleccionar por su relevancia e impacto. Luego, una vez que hemos hecho esto, nos contactamos con la candidatura para preguntar cuáles son las fuentes en las cuales basaron esto, de manera tal de que podamos ir a esa fuente y verificar su corrección. En tercer lugar, luego nos dirigimos a las fuentes oficiales, donde hay información que nos puede ayudar a determinar si fue efectivo, es falso o verdadera esa afirmación. Y luego la complementamos con información alternativa, producida por ejemplo por estudios académicos, por opiniones de expertos, que nos permite tener un contexto mucho más grande y comprender mejor el sentido de la frase. Y Pablo, ¿cómo llegamos luego a darle una calificación finalmente a la frase? Bueno, después de eso hay que contrastar el contenido de veracidad de cada una de las frases y clasificarlo dentro de las categorías que están preestablecidas y que digamos tirimen el grado de veracidad que cada una de ellas contiene. Y esas calificaciones son verdadero, verdadero pero, discutible, inchequeable, exagerado, engañoso, falso o disparate. Esas son las ocho categorías. Así que les propongo que empecemos de inmediato con la primera afirmación de Marco Enrique Zominani, el momento más polémico además del programa, que es cuando se refirió a la situación judicial por el caso S.Q. Es que no sé mucho también de qué se me acusa, porque ni siquiera usted sabe bien de qué se me acusa, ¿sabe por qué? Porque no se me acusa de nada. Ahí está la frase, uno de los momentos tensos del programa. ¿Qué dijo Marco Enrique Zominani? Revisemos la frase textual que vamos a chequear en este momento. No sé mucho de qué se me acusa, ni siquiera usted sabe bien de lo que se me acusa, ¿sabe por qué? Porque no se me acusa de nada. Ahora, esto es, en lo que dice Chilechec, engañoso. Pablo, ¿por qué se catalogó como engañoso? Engañoso porque básicamente el candidato juega con dos acepciones del concepto de acusación. Una, la coloquial, que nosotros decimos, me están acusando de algo en el sentido de, están diciendo que yo hice esto. Y la otra del sentido estrictamente jurídico, que es más técnico y que lo puede explicar mejor aquí nuestro abogado. ¿No dice? Bueno, lo primero que hay que aclarar es en qué situación se encuentra él en su caso judicial. Él fue formalizado el 19 de octubre del año pasado en una audiencia pública que se realizó en el octavo juzgado de garantía de Santiago. ¿En qué consiste la formalización de la investigación? Como decía en esta audiencia pública, el fiscal le comunica al imputado, en este caso a Marco Enríquez, que está siendo investigado por hechos que describe con bastante precisión de esto. De hecho, fue una audiencia que duró más de una hora. Y luego le señala cuál es la calificación jurídica que cree de estos hechos porque el fiscal estima que son delitos. En este caso, delitos reiterados tributarios. Y sobre esa base, entonces luego verifica con el imputado, con Marco Enríquez, si él comprendió a cabalidad los cargos que es el imputado. Escuchemos en ese momento o tenemos el video de lo que ocurrió en la audiencia de formalización. Bien, los imputados comprendieron los hechos de la formalización y solamente se lo entendieron. Sí. ¿Abogados, alguna precisión al respecto? Sí, señoría. O sea, él entiende los hechos. Pero no estamos diciendo que lo que dice es falso. ¿Por qué no decimos que es falso, Mauricio? Bueno, hay que entender que en este punto, básicamente, hay que hacer distinción en nuestra legislación. Pero para que la gente no se complique, y yo creo que este es el problema de esta frase, que hay un poco juego de palabras. El objetivo de la formalización de la investigación es que él pueda defenderse. Él, conociendo con cabalidad los hechos que se le imputan y el delito por el cual se imputa, él pueda realizar actividades de defensa en su favor. Él claramente los conocía, como vimos ahí, y su abogado también. Sin embargo, el caso no ha terminado. El fiscal tiene que seguir investigando hacia adelante. Y hay un punto en que el fiscal tiene que cerrar la investigación. Nuestro código procesal penal señala que cuando la investigación se cierra, recién ahí el fiscal tiene que tomar una segunda decisión. Si es que quiere llevar al juicio oral cuando cree que tiene un caso sólido, donde puede obtener una condena, o si es que decide parar el caso. Si es que decide llevar al caso al juicio oral, lo tiene que hacer a través de una fórmula, que es técnicamente lo que se denomina acusación, que es un escrito. Entonces, aquí está el juego de palabras. Coloquialmente todos entendemos cuando a una persona, a una audiencia pública, se le formulan cargos, básicamente se le está acusando. Y, de hecho, él ha ocupado ese lenguaje de acusaciones en otras declaraciones públicas previamente. Entonces, una cosa es lo que ocurrió de hecho, que es efectivamente una persecución penal en donde se le imputan cargos. Otra cosa es que técnicamente va a llegar otro momento donde se presentará eventualmente esa escena. O sea, él sabe de lo que se está hablando, evidentemente, cuando se le plantea la pregunta, sabe perfectamente de lo que se está hablando, pero técnicamente, jurídicamente, no ha sido acusado por la fiscalía por estos hechos. Exacto, y hay que tener presente, en todo caso, que mientras no se dicta una sentencia, evidentemente él está amparado por la presunción de inocencia. Por supuesto. Revisemos entonces la frase, para redondear, de Marco Enríquez Ominani. No sé mucho de qué se me acusa, ni siquiera usted sabe bien de lo que se me acusa, sabe por qué, porque no se me acusa de nada. Y según Chile Check, lo afirmado por Enrique Ominani es engañoso. Vamos a chequear entonces otra afirmación de Marco Enrique Ominani. En Chile no hay royalty. Muy importante, he escuchado candidatas y candidatos mentir. No hay royalty, hay un impuesto específico de la minería. ¿Qué significa? Muy rápidamente, que el empresario invierte, legítimamente, produce el cobre, lo manda en un barco a China, vuelve y le dice al país, pago tanto a partir de lo que me costó producirlo. Vamos a chequear entonces esta frase de Enrique Ominani. No hay royalty, hay un impuesto específico a la minería. Esto, según Chile Check, es... ...verdadero. ¿Por qué es verdadero, Mauricio? Revisamos las definiciones más aceptadas de lo que es un royalty, un impuesto específico y la situación legal chilena y concluimos que hay consistencia. ¿Cómo, Pablo? Claro, en el lenguaje académico más técnico, un royalty es una regalía que se cobra ex ante a quien pretenda explotar un recurso mineral, en este caso. Mientras que un impuesto específico, en nuestro caso, el impuesto específico se cobra ex post, según, digamos, las ganancias de quien explota el recurso. Entonces, en ese sentido, técnicamente tiene razón Marco Enrique, a pesar de que, claro, coloquialmente, de hecho, se usó el concepto de royalty para promocionar, y públicamente siempre se habló de royalty, para promocionar la ley del 2009. Entonces, tampoco es que, digamos, los otros canarios estén mintiendo, sino que están haciendo referencia más bien a la forma coloquial de tratar esa ley. Claro, pero en estricto rigor lo que dice Marco Enrique Sominami es verdadero. En estricto rigor es cierto, por eso es verdadero. Realicemos la frase de Marco Enrique Sominami una vez más para redondear, para recordarla. No hay royalty, hay un impuesto específico a la minería, y eso, según el chequeo de ChileCheck, es verdadero. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más frases para chequear. Esto es ChileCheck. ChileCheck. ChileCheck.